el teléfono de don pancho gracias gracias a nivel fernández tv en instagram es interesante yo quiero que la gente nos siga también las redes sociales sábado 29 sábado 29 síganme ahora mismo sábado 29 sábado 29 estamos en vivo por las redes sociales que bien me siento ahora voy a pasar a un toque de farándula con la bella y única la que vuela alto camina rosario continuamos con más contenido de sabadón en este momento llega la oportunidad de conocer todo lo que acontece en el mundo del arte y del entretenimiento en esta ocasión vamos a iniciar con una lamentable noticia y es el fallecimiento de nuestra querida carmen salina una actriz mexicana ciertamente la madre de todo méxico como se le conocía pero también de todo el país es una muerte muy lamentable que sufre la pantalla grande sin lugar a duda una actriz que se dio a destacar también por obras teatrales como lo era las aventureras que protagonizó eddie gonzález cabe destacar que muchos de sus familiares se han comunicado otros artistas del medio también han expresado su pésame a los familiares así es que nosotros desde aquí la más sincera es condolencia para la familia y para todo méxico sin lugar a duda una muerte muy lamentable y una gran pérdida para todo el mundo pasando con otra noticia y es beyonce quien da muy poco de qué hablar ciertamente si no se habla de lo que es la moda pues beyonce siempre ha mantenido una vida personal muy privada en cuanto a su familia en esta ocasión está trabajando con una nueva campaña y posteó esta fotografía en conjunto con sus dos niñas cabe destacar que ha causado impacto en lo que son las redes sociales puesto que las niñas tenían mucho que no se veían en el medio y han crecido bastante una hermosa familia sin lugar a dudas vamos a pasar señores a hablar del miss universo un tema que nos llena muchísimo de orgullo ya que nuestra representante estuvo ayer en la preliminar y está dentro de las favoritas pero en este caso no quiero hablar precisamente de ella sino de nuestra querida adamari lópez la comunicadora de univisión pues fue elegida para ser miembro del jurado en esta ocasión nosotros felicitar a damari lópez que en cada faceta que lleva a cabo se destaca como toda una profesional como lo que es así es que muchas felicidades para ti pasamos con la siguiente imagen gaby de inmediato vamos a hablar de este tema señores que yo sé que a ustedes también le va a interesar mucho porque es una fanaticada grandísima camilo y eva luna quienes recientemente dieron a conocer que serán padres postearon esta fotografía donde ella presume su embarazo y se dice que la fotografía fue tomada aquí en la república dominicana ya que camilo tuvo recientemente dos presentaciones un éxito total así es que felicidades para esta nueva familia la tribu como se le conoce continuamos de inmediato gabi con la siguiente imagen vamos a hablar también de este tema que es sumamente importante y que yo sé que usted también al igual que yo comentó en su casa la boda del año ahí está el alberg jefe con más de 14 año de unión con esta gran mujer que sin lugar a duda es una mujer que supo estar en los malos momentos y merece estar en los buenos momentos es un ejemplo a seguir para cualquier pareja señores es una relación de varios años que ha pasado por diferentes etapas diferentes conflictos circunstancias y que han demostrado que si se puede muchas felicidades para el arfa y su esposa que lleguen y sigan llegando las bendiciones bueno esto fue todo de mi parte en el día de hoy para mí como siempre un placer mantenerlos al tanto de todo lo que acontece en el mundo del arte y del entretenimiento continuamos con más contenido de sabadón sabadón